9 historias de pasión, de coraje y de corazón, 9 ejemplos de valor, de optimismo y de esperanza de cara al futuro. Exponentes claros de que con ilusión, entrega y sobre todo trabajo, nada es imposible. 9 deportistas de élite que escenifican a la perfección el esfuerzo, la dedicación y la constancia que se necesitan para alcanzar todos los sueños. Cualidades que deben servir de espejo para todos nosotros y para nuestras futuras generaciones. Virtudes que les han ayudado a ser grandes y no solo desde el punto de vista puramente deportivo. Facultades que unidas a otras como el afán de superación y el valor a enfrentarse a las adversidades, les han servido de apoyo para romper todo tipo de barreras. 9 héroes terrenales a los que brindamos este homenaje. Entusiasmo por vivir en estado puro. Su perenne e inconfundible sonrisa son sinónimo de optimismo y alegría, dos conceptos que la mejor deportista adaptada de España ha metido en la piscina desde los 19 años para convertirse en un ejemplo a seguir. El lema de los paralímpicos antes era mente, cuerpo y espíritu. Ahora se ha transformado un poquito espíritu en movimiento, pero si mezclamos todo yo creo que es la clave. Quizá en paralímpicos es todavía más importante el mente, cuerpo y espíritu. ¿Sabes? Si es solo por cuerpo voy apañada. No hago nada. ¿Y hay un ejercicio? Un valor que la gente no suele asociar tanto a la parte deportiva es la paciencia, pero es verdad, es que tienes que ser muy paciente, es que los objetivos que trabajamos en el agua a veces son a cuatro años vista. Me gusta mucho el lema de espíritu en el movimiento y es, mira, es que reconozco que tengo un regalo maravilloso que es que estoy viva. Siempre ha sido pensar en que no hay límites para nada. El coche de hecho es uno de los motivos por los que me gusta tanto, porque me hace no tener límites de movilidad ni de acceso a ningún sitio. Cuando no lo intentas o cuando te rindes es cuando has perdido. Crear un día siempre es bonito porque además está el proyecto de todo lo que tienes por hacer y no hay nada mejor que levantarse por la mañana y tener algo que hacer. Una de las cosas que he aprendido con el deporte también es a poner el foco en lo importante, ¿sabes? Si ahora estoy entrenando, estoy entrenando y no puedo estar haciendo otra cosa. El movimiento yo creo que es lo más importante. O sea, estar parado es lo que hace que, primero, que te aburras como una ostra. Segundo, que eres un egoísta tremendo. Y luego además que no has entendido la mayor injusticia de la vida y es que continúa incluso aunque tú no participes. El Río, esa primera medalla que dejé de ganar y cómo me repuse. Y la segunda medalla que dejé de ganar y cómo me volví a reponer. Y cómo luego aún así conseguí ganar otras tres medallas más. Eso me hizo muy fuerte, eso me hizo a mí muy fuerte. Me dio la posibilidad de explicarle a mi hijo unas cuantas cosas, ¿sabes? De que él entendiera que no siempre se gana y que no por eso se pierde. 50 medallas de oro en campeonatos nacionales avalan a esta nadadora palentina que no deja de sumar éxitos a su palmarés. Referencia no solo en la natación, sino como modelo para disfrutar de la vida. Empecé desde muy pequeñita, por motivos terapéuticos. Se lo recomendaron a mis padres que me apuntasen con tres años a natación. Yo con la prótesis me dijeron que sí necesitaba adaptación, pero al final me saqué las prácticas y demás sin ningún tipo de adaptación. Así que para mí mucho mejor porque puedo conducir todo tipo de coches. Normalmente voy en coche, tengo 15 minutos de recorrido. Me ha aportado mucho, mi estilo de vida y la calidad de vida se lo debo a la natación. Es verdad que los comienzos son difíciles porque no te mantienes a flote, pero poco a poco fui nadando, me iba sintiendo mejor, más vital. Me conocí a mí misma con el sinprótesis. Cuando entrenaba para europeos mundiales y los Juegos de Pekín, pues entrenábamos cinco horas al día. Me levantaba a las seis de la mañana, entrenaba dos horas de natación, hacía gimnasio después, hacía todas mis tareas de estudios y luego volví al agua a las cuatro, a las cinco de la tarde. Los Juegos fueron para todo deportista lo máximo y fueron cuatro años, no solo el último ni los dos últimos de preparación, de levantarme con mi madre a las seis de la mañana, entrenar mucho, llorar muchas veces, quererlo dejar, pero luego compensa, te haces esa mínima para entrar en los Juegos y todo lo que se vive allí, todo ese mes que estuvimos en Pekín y entrar en una final con las mejores del mundo, pues es una cosa que me siento muy orgullosa y, oye, que era un reto casi imposible que al final lo tuve de la mano. Ahora, afortunadamente, tengo trabajo, así que dedico las ocho horas allí a la empresa y luego por la tarde, a las seis y media, vengo a entrenar sobre dos horas, dos horas y media. Estamos dando pasos poco a poco y yo creo que sí que conseguiremos esa normalización porque yo no creo que sea una inclusión. Pese a sus innumerables éxitos deportivos, este segoviano no piensa en echar el freno. Por delante, muchos retos para un nadador con ganas de continuar, haciendo honor a su denominación de hombre récord. Mi madre, de pequeña, me llevó a clases de bebés y me tiró al agua y vieron que tenía facultades para nadar. He estado dos Olimpiadas de sordos, un europeo y, bueno, pues con ganas de seguir trabajando y luchando día a día para seguir mejorando. Desplazarme en un vehículo con tanta seguridad me da mucha autonomía y me permite hacer una vida más libre. Me gusta viajar, relajarme, escaparme de la rutina y cuando puedo ir a sitios tranquilos. Siempre me quedará muy en la mente el récord nacional que batí en el 200 braza en el 2014 en la final. Fue para mí un gran logro después de una temporada con mucho sacrificio. Yo antes de pequeño era muy tímido y gracias a la natación pues eso se ha ido disminuyendo poco a poco. Me ha dado cosas que, por ejemplo, si no hubiera practicado deporte pues no hubiera conseguido. Conocer nuevas culturas aparte de hacerlo con algo que te gusta, de verdad, es muy gratificante. A mí me gusta mencionar la final del 200 braza del europeo del 2014. Fue muy emocionante. El trabajo duro salió a la luz y fue una temporada dura y, bueno, pues los esfuerzos y los sacrificios salen recompensados de alguna manera. Intenta dar lo mejor de ti mismo para dejar a tu país lo más alto. Es muy bonito y la verdad es que no lo cambio por nada del mundo. Deporte y solidaridad se entremezclan a la perfección en esta peculiar pareja sinónimo de compañerismo y sacrificio mutuo. Un tándem con muchos kilómetros y muchos logros en la carretera. El ciclismo me hace sentirme vivo. Sí que hay momentos en los que el cuerpo te pide a gritos hoy no pero hay que seguir. Es muy perseverante que no deja ningún objetivo aunque esté muy lejos y aunque sea muy difícil y que no lo da por perdido. Dependo de él para entrenar y, bueno, aparte tenemos una gran amistad. No deja de ser una responsabilidad pero, bueno, a mí me gusta tener esa responsabilidad. Es algo que ya tengo asumido desde críos que no iba a poder conducir un coche. Sí, es eléctrico, sí. Me ha parecido muy curioso porque estás acostumbrado a oír el ruido del motor y esto no suena. Suenan las ruedas un poco en el rozamiento con el suelo y poco más. Gracias a Carlos, gracias al ciclismo adaptado pues he podido conocer países, he podido correr en sitios donde nunca me lo habría imaginado y desde luego que llegaron los Juegos pues es lo máximo para cualquier deportista, no solo para un ciclista y sin él pues no podría haberlo conseguido. Te ves en la competición en la que sueña ir todo deportista después de muchos sacrificios, muchos entrenamientos duros. Ya nos vimos ganando la medalla y nos dimos cuenta de que no siempre se puede ganar pero que hay otras cosas más importantes. Las victorias también mola tenerlas en el palmarés pero casi más te gusta que te recuerden por ser un deportista muy combativo. Nos hemos dado cuenta de que podemos discutir a cualquier tándem del mundo cualquier carrera y eso pues te reconforta, es algo que nos demuestra que hemos progresado tanto él como yo como pareja. Aunque todos tengamos dificultades y los hay que las tienen más grandes que las mías somos realmente capaces de hacer casi todo lo que nos propongamos. Un accidente cambió la forma de ver la vida de este Zamorano convertido en un referente del ciclismo adaptado. Su secreto para triunfar es solo mirar hacia adelante. Entrenando pues me pilló un coche. Me tocó volver a aprender a andar, me quitaron los nervios de las piernas y pierdes la movilidad, no sabes cómo andar. Tuve muchos años de rehabilitación. En este mundo del ciclismo adaptado llevo compitiendo cinco o seis años. En esos cinco años llevo ocho medallas en campeonatos de España. Tuve coche automático unos cuantos años luego después de esta última operación meto las marchas. Ahora mismo se desmonta y adelante, la de atrás y ves qué tal y para adentro. Y si no ya en estos coches ya con que quite la rueda adelante basta. Esto te despreocupas. No piensas ni que estás mal. No. Yo me veo igual que un pañero que está al lado, que el colega, que no, no. Sufrimos al sufrir un puerto y sufro igual que el que está al lado que tal y que no me mire como minusvalido o que encima es que no quiere. Se sufre y encima de que tienes una minusvalía vas a sufrir. Le tiene que gustar mucho. Mucho. Le tiene que gustar. Hasta que no vean que el coche aunque tengamos la culpa nosotros de que nos hemos ido un poquito para la izquierda no se conciencia de que somos una persona encima de una bici que nos das un golpe y quedas mal no vamos a ninguna parte. Por 5 o 10 segundos frénate para te lo piensas y lo adelantas. No parece que tenemos prisa para adelantar a un ciclista. Los que van en coche que lo piensen bien que es una vida. Que puede ser tu hijo tu tío tu primo puede ser cualquiera. Un todoterreno que no quiere dejar de cosechar triunfos. Un trialdeta con una cabeza privilegiada que ansía seguir ganando. Su constancia diaria es la clave de todos sus éxitos. En el 2009 se celebró el primer campeonato de España de Tiarlo y un amigo participó en ello y entonces me dije que por qué no iba a intentarlo yo. Necesitas sobre todo mucha disciplina y ser constante en lo que tú quieres hacer. He viajado incluso con el conseguido con el coche un par de años que he ido al campeonato de Europa en Holanda por unos cuantos kilómetros de ida y de regreso para competir. Tengo una Renault Espace me da para poder quitar asientos o poner asientos y tener el espacio necesario para poder trasladar el material sin ningún problema o sin poner ninguna copia especial al vehículo. Un día normal de trabajo y entrenamiento sería a las 9 de la mañana voy a la piscina a las 10 de la mañana me voy al trabajo a las 2 de la tarde salgo del trabajo hago otra sesión normalmente de carrera después a las 4 y media voy a trabajar salgo a las 8 y bien si al mediodía no he hecho bici pues el que haga carrera o bien ya que descanse. La verdad es que me hizo muchísima ilusión el primer campeonato de España de conseguir Soria durante un año que había fallecido un hermano mío fue bastante emocionante por eso porque había entrenado mucho y al final cuando ves que el resultado sale pues te sientes bien este año por ejemplo me ha pasado que estuve 10 días fuera y cuando he venido ya 3 me preguntaron que si estaba lesionado porque no me habían visto hace 2 días que no me veían correr entonces eso es un poco la satisfacción de que la gente aunque no te lo diga sí que te valora el día a día me gustaría volver a quedar campeón de España en este caso en alguna de las disciplinas vamos a trabajar para ello y volverlo a conseguir después de unos cuantos años estaría bien sería fundamental para toda la gente que hiciera cualquier tipo de deporte que estuviera a su alcance el sofá al final dice que aquí estás muy bien quédate aquí y entonces hay que luchar contra eso y decir no, yo voy a salir aunque sea un cuarto de hora media hora lo que sea su lema el miedo es la mayor discapacidad que existe define al joven aleta leones cuyo objetivo son los próximos juegos de Tokio este tiene que ser su siguiente salto ganador un día en el cole pues una compañera me picó a ir a entrenar y pues mira pues al final me fue enganchando me fue enganchando y aquí estamos sí que me suelo mover bastante en coche para ir a entrenar para universidad para todo un poco tener que tener una adaptación o algo en el coche te impide coger otros coches que no sean el tuyo y todo y bueno yo tengo la suerte de poder de tener un poquito de pinza en mi brazo derecho y bueno pues hay que aprovecharlo yo nací así como llevo diciendo toda vida pero yo realmente soy casi 100% funcional estoy estudiando ciencias de actividad física del deporte realmente dudo que consiga vivir alguna vez del deporte ojalá que sí ojalá que alguna vez salga un patrocinador de estos millonarios y eso pero bueno de los sueños no se vive entonces hay que currar y yo a mí me gustaría ser profe si llegamos a Tokio pues voy a disfrutarlo y voy a estar peleando ahí a muerte como ha hecho siempre es el Olimpo al final es el Olimpo de un deportista entonces es por lo que todos peleamos por llegar ahí y hacer lo mejor posible en los juegos el deporte es una liberación increíble a mí el deporte me ha dado muchísimo 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 porque me ha hecho eso superarme ver que si yo creía que los límites mis límites estaban aquí a lo mejor están ahí arriba no lo sé porque no he llegado y espero no llegar nunca soy de los que piensan que si trabajas por algo si lo haces todo das todo lo que tienes dentro pones tu corazón entero al final siempre la vida te lo devuelve tarde o temprano si la experiencia es un grado Begoña tiene doble titulación de las pistas de atletismo a una referencia internacional de la esgrima empiezo porque una compañera empezó a decirme tienes que probar probé y me enganchó completamente con la esgrima me divierto mucho como entreno con los mejores el tema de los vehículos yo creo que para toda persona es una cosa esencial pero para mí que me permite moverme sin pedir ayuda a nadie para mí es vida y calidad de vida a nosotros nos gusta ser independientes dentro de nuestras posibilidades no dar mucho trabajo a los compañeros ni a los amigos pero bueno hay que aprender también a pedir ayuda te cuesta mucho pero te das cuenta que es necesario y que la gente te responde muy bien todo el mundo tiene unos sueños y esos sueños tienen que hacerse realidad porque se puede yo he vuelto a correr y me decían que no podía volver a correr me he vuelto a competir alto nivel y encima he ganado o sea que eso no me lo quita nadie yo soy feliz con eso y nos vamos a ir a entrenar si os parece bien las Paralimpiadas de Brasil estábamos preseleccionados y resulta que a finales de julio nos dijeron que no nos llevaban porque no había dinero entonces ahora tenemos puestas las miras en Tokio si las lesiones me dejan yo creo que sí aunque sea un poco pronto decirlo pero no hay que perder la esperanza todos podemos conseguir lo que deseamos conseguir unos juegos yo creo que es el trabajo diario y si tú tienes un trabajo diario seguramente que los juegos aunque estén lejos se van acercando tampoco hay que ponerse una meta tan importante es mejor disfrutar del camino de todos los días me encantaría estar en una final por medallas en una copa del mundo o en un europeo este deporte es de inteligente no hay que entrar al trapo si algo ha aprendido es que mejor echa el tronco para atrás antes de que te den es de inteligente y de rápido te hace superar tus propios miedos y tus retos porque te encuentras mejor tienes una visión más positiva de la vida y sonríes más y eso es vital para una persona sonreír es vital Ejemplo claro de que los sueños llegan con entrega y perseverancia Lía Bill ya es una referencia del atletismo adaptado tras su participación en Río ahora llega a Tokio otro reto por alcanzar en el futuro Yo tengo la opinión de que cuando tienes una discapacidad la palabra superación al final solo se puede aplicar cuando tú mentalmente asumes o superas que tienes esa discapacidad y al final es vivir tu vida mi enfermedad es degenerativa entonces yo sí que nací viendo más y he ido perdiendo hasta casi no ver nada entonces bueno pues es difícil en el punto en el que dices jo en realidad mi vida va a ser así voy a ser ciega para siempre y bueno ese punto es duro pero cuando lo asumes pues todo es mucho más fácil No, que va yo cuando empecé no pensaba no pensaba en el atletismo como algo profesional pensaba simplemente pues como una actividad o sea a mí me gustaba yo iba pero nada nada profesional Siempre que ganamos un premio siempre creo que es para los dos una beca siempre es para los dos o una derrota siempre es para los dos al final todo se comparte La bici es igual de importante que yo yo siempre hablo de nosotros nunca hablo de mí misma porque si él no está yo no entreno si él no está yo no compito entonces bueno para mí es una pieza fundamental La verdad es que es una experiencia que yo creo que a la larga te da más que incluso correr solo porque al final todo lo que se consigue compartir todo lo que se consigue en equipo en pareja yo creo que se multiplica lo que consigues siempre por dos o por diez voy año a año los objetivos finales no los tengo porque bueno creo que que es peor marcarte un objetivo grande y no llegar a cumplirlo cuando tú te encuentras mejor tanto psicológicamente como físicamente pues lo disfrutas mucho más el objetivo de este año a corto plazo es el campeonato de Europa que es en Berlín en agosto del 2018 que bueno aunque parezca que queda mucho siempre hay que tener los siguientes juegos en mente son las historias de Teresa de Esther de Álvaro de Carlos de Luis Anderson de Paco de Lía de Daniel y de Begoña son los nueve ejemplos de pasión de coraje y de corazón nueve campeones que sirven de modelo para afrontar la vida con ilusión y optimismo a pesar de todas las adversidades no hay barreras para estos héroes de carne y hueso que día a día demuestran su carácter ganador en el deporte y en la vida rendirse no es una opción para estos nueve deportistas cuya actitud ante los problemas se ha convertido en su motivo para seguir hacia adelante y no echar la vista atrás una forma de vivir con esperanza y alegría un motivo con mayúsculas para seguir sonriendo la vida y no y no Gracias por ver el video.